Hola a todos, ¿cómo están? Ya nos encontramos aquí desde la novena edición de Premios Prestigio 2023 y por supuesto, para darnos más detalles acerca de todo este evento, ya nos acompaña Enrique Rodríguez, director de Cinco Días. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Venus. Buenas noches, gracias por venir. Realmente estamos muy contentos de celebrar esta novena edición del Premio Prestigio. Lo hacemos de forma ininterrumpida desde el 2015, galardonando a 50 empresas que a lo largo de un año han trabajado positivamente su reputación y su buena cultura empresarial. Bueno, más de 50 empresas y también distintos tipos de empresas de distintos rubros. Sí, así como decís, tenemos empresas nacionales, multinacionales, tenemos empresas del sector primario, del sector secundario. Para nosotros es muy loable la labor que desarrollan estas compañías a lo largo de estos 12 meses. Novena edición, es un orgullo para cinco días. Realmente estamos muy contentos, nosotros tenemos ocho celebraciones en el año. Esta lleva nueve años consecutivos. Primero está el Topos May, luego viene el Premio Empleador, el Premio Exportador, el Premio a las Industrias. Realmente estamos muy satisfechos con la labor que hemos realizado a lo largo de estos 12 meses. Bueno, entonces lo que queda de la noche es disfrutar y, por supuesto, las premiaciones a todas aquellas marcas que hacen posible este evento. Claro que sí. Felicitar a las compañías, agradecer por haber venido y disfrutar de esta preciosa noche en Casa 1927. Señor Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí por mucho más de Radio Venus.